Esto es Imagen Empresarial, te agradezco mucho Felipe, Felipe Vallejo, presidente de Fintech México y director general de Bitso México, que nos tomes la comunicación, ¿cómo estás? Buenos días Rodrigo, muy bien, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio y siempre un gusto coincidir y estar en este foro. Sí, ahora coincidiremos en la convención bancaria, esta semana es hablar mucho de los bancos, van las dos candidatas y el candidato, va a cerrar el presidente de la república y bueno, pues siempre uno de los temas desde que me acuerdo se habla de inclusión financiera y ahí las fintechs juegan un papel importante. Como presidente de Fintech México, ¿cuál es el ángulo que tienen ahora en esta convención y qué buscan posicionar en la agenda nacional y sobre todo en año electoral? Me encantó cómo lo describiste, seguimos hablando de inclusión financiera y déjame empezar por ahí, ahí ha habido muchísimas iniciativas de inclusión financiera en México desde hace ya algunas décadas, pero lo que estamos viendo a través de la fintechs es que la mejor forma o más efectiva, que no es mutuamente excluyente de la educación financiera como lo habíamos visto antes, digamos didáctica, pero a través de la fintechs lo que sí hemos logrado es educación financiera embebida en el producto. Entonces, eso es definitivamente uno de los temas a posicionar, es después de más de cinco, casi seis años de la ley fintech, ¿qué hemos logrado en inclusión financiera? La fintech siempre prometíamos que íbamos a cambiar el panorama financiero de México, que íbamos a incluir financieramente a muchas personas y hoy en día la asociación fintech, en las empresas de la acción fintech tenemos sumadas, algunas no son usuarios únicos, pero sumados tenemos más de 70 millones de usuarios y de estos más o menos cuatro de cada diez nunca habían tenido una cuenta ni un servicio financiero. Entonces, y la forma de atraer a esta gente ha sido a través de productos que les enseñan mientras los utilizan cómo usar finanzas, básicamente ese es uno de los temas principales y el segundo, el tema que nos gustaría promover en la convención es el de la colaboración. Yo creo que se ha dado este fenómeno de mucha colaboración entre la banca y la fintech. De hecho, ahora ya hay fintechs que son bancos y bancos que son fintechs. Eso está bien interesante, ¿no? Tienes, literal, tienes bancos con una licencia de ITF y fintechs ahora con licencia de banco. Entonces, esa es la segunda cosa que vamos a posicionar porque creemos que está ahí ese potencial de seguir colaborando. Y lo tercero es que definitivamente el espíritu fintech y la forma de hacer producto y servicios fintechs, tiene que estar en la agenda nacional, esa es la tercera, y estaremos ahí posicionándola. Y creemos que el sector ya tiene, es de los sectores más pujantes y más grandes del país, y estaremos ahí intentando posicionar en la agenda pública, ¿no? Claro. Oye, entonces esto quiere decir que hay 28 millones de personas o de usuarios, ahora de usuarios de servicios financieros que no lo eran y que con ustedes, con nuevos jugadores, lo están siendo. Es un poco eso. Obviamente por servicio financiero puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero puede ser procesamiento de pagos, créditos, etcétera. Sí, o sea, correcto, aunque ese, para poner en dimensión nada más, ese número de 70 millones es, digamos, todos los usuarios de la síntex sumados. Actualmente. Podrían repetir algunos, ¿no? O sea, no son usuarios. Ah, bien. Entonces, tal vez pudieran ser, si quieres decir 4 a 1, pues tal vez serían 5 o 6 millones de usuarios que nunca habían tenido un servicio financiero, que es un número enorme, ¿no? Como quiera incluir financiadamente 5 o 6 millones de mexicanos y mexicanas. Es enorme. Sí, es un país de centro. Bueno, no, un poquito menos, pero sí es bastante. Ahora, ¿qué hay con respecto a...? Vienen justo lo que mencionabas, ¿no? Vienen justo varias fintechs que van ya de manera inminente a tener una licencia bancaria. Algunas ya, pues está el tema de Revolut, que ya la obtuvo. ¿Qué se ve en esa parte? Es decir, ¿hacia dónde están evolucionando? Porque también hubo un momento en donde había mucho dinero desde los fondos de capital de riesgo, particularmente 20 y 21, y de repente hubo una consolidación. Y es importante también la reputación en ese ámbito. ¿En qué etapa estamos? Sí, mira, es interesante porque fue definitivamente una prueba para ver si la fintech, sin ese fondeo que se tenía antes de 2021, podía operar, ¿no? Si era rentable o no era rentable en estos modelos. Ya vamos al 2024. La verdad que no hemos visto grandes quiebras ni salidas de fintech. Ha habido algunas, pero digamos el ciclo normal del emprendedurismo, ¿no? Pero no hemos visto un cambio de significado. Y mucha fintech, de hecho, las públicas, ha sido interesante ver los números que son públicos, ¿no? Cómo se han vuelto sumamente rentables en cuanto al juego cambió de, o la lógica cambió de crecer muy rápido y tal vez no ser tan rentable en este momento, sino crecer muy rápido y ser rentable tal vez en unos años. Ahora cambió la lógica a ser rentable y crecer tal vez un poco a números más bajos. Igual sigue siendo dobles dígitos en fintech, pero inmediatamente se pudo hacer ese cambio, ¿no? Ves las fintechs, los estados financieros, las fintechs públicas, y a los seis meses de que cambió el juego ya le habían dado la vuelta y habían hecho rentables sus negocios. Entonces, yo creo que es un buen mensaje para el sistema financiero. Claro, es interesante. Ahora, de los que están surgiendo, hemos visto, pues, bancos, les llamaré tradicionales, que de repente están haciendo spin-offs, ¿no? O nuevos, y obtienen su propia licencia y todo. ¿Los han buscado, o sea, forman parte de la asociación fintech? Sí, sí, nos han buscado, claro que sí, tenemos, te digo que tenemos bancos que son fintechs y fintechs que son bancos, y el principal rasgo, cuando me preguntan qué es fintech, para mí son dos cosas. O sea, una es un apalancamiento en tecnología para poder brindar servicios financieros más baratos y que eso haga que lleguen a lugares que antes no era rentable llegar, ¿no? Es una. Y el segundo aspecto que luego se va, se pierde, es una obsesión con generar servicios en el que el usuario esté en el centro del servicio, ¿no? Básicamente, eso suena fácil, pero no es tan fácil verlo. Entonces, esos dos componentes de tecnología y obsesión con el servicio al usuario excelente, yo creo que es lo que hace que las fintechs sean fintechs. Entonces, definitivamente hay bancos, bancas tradicionales que lleguen y nos dicen, oye, pues nosotros somos fintechs, tenemos esos dos aspectos. Siempre hay este último elemento, que para mí es un pequeño hándicap para las que nacieron fintechs, que es que las fintechs son empresas de tecnología intentando hacer finanzas y a veces los jugadores más tradicionales son empresas financieras intentando adoptar tecnología. Entonces, ahí hay un pequeño hándicap en cuanto a la parte tecnológica, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo que uno no esperaría otra cosa, ¿no? De jugadores grandotototes y del que venga, porque tiene que ser consumidor céntrico. Ahora, del tema de la banca abierta o el open banking, como se conoce, que es justo que se puedan, por ejemplo, el historial que yo tengo en X Banco lo pueda llevar a una fintech si así lo quiero, etcétera, que eso pues son puntos de data y hace más plana la competencia. Ahora que me decías lo que están posicionando, no lo escuché tanto, supongo que está en el interés, pero ¿cómo se ve eso y en qué tiempo lo ves o cómo se ve? Sí, definitivamente tenemos una agenda regulatoria, que no es lo mismo que política pública en la asociación. Bueno, y uno de los temas grandes es open finance. Más o menos 40 países en el mundo están ya implementando estándares de banca abierta, regulación de banca abierta, etcétera. En México seguimos empujando por que esta regulación secundaria de open finance que sale de la ley fintech se emita. Hemos estado trabajando con las autoridades, con otros sectores, etcétera, porque es un esfuerzo coordinado de cómo compartes la información entre estos jugadores, cómo lo que son los estándares de seguridad para mantener la integridad de la información, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo definitivamente un buen push sobre esto. Creemos que el próximo año, perdón, este año, antes del próximo año, tendremos estos estándares publicados y luego hay que construir todo el sistema. Entonces, sigue siendo un proceso, pero los procesos hay que empezarlos rápido, porque si no se nos va a ir este tema. Ya hay 40 países antes que México que ya tienen implementados los estándares de banca abierta. Entonces, hay que apurarnos en ponernos de acuerdo con las APIs, con los estándares, etcétera. Pues, Felipe, como siempre, un gusto ya necesito entrevistarte con tu cachucha de Bitso para el halving y todas estas cosas que están pasando en el criptomundo. Pero bueno, ahora se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues sin duda, importante. Y sobre todo, qué bueno que estén muy presentes ahí en la discusión bancaria, porque como dices, va convergiendo todo. Bancos que son fintechs. Hay otros que hay que decirlo, ¿no? Ni siquiera han tenido que lanzar, se han transformado y de repente, pues son jugadores también bien potentes que están ahí. Y obviamente, pues muchos jugadores nuevos que van llegando. Y qué bueno, porque lo que necesitamos los consumidores son muchas opciones, más competencia, pero sobre todo lo que necesita México es inclusión financiera. Muchas gracias por la entrevista. A ti, Rodrigo, qué gusto saludarte. Nos vemos por la convención. Nos vemos por allá. Allá escuchamos a Felipe Vallejo, el presidente de Fintech México, que por cierto, lo reeligieron. Además, es director general de Bitso México. Lo acompaña un equipo grande. El director general de Mastercard, Iván Canales. El director general de NU. Pedro Rivas, de Mercado Pago. Raimundo Guerrero, es gerente regional de Pomelo. Y bueno, pues todos ellos están ahí en la asociación Fintech.